Seguro que os encanta ir a la playa o a la piscina con vuestro smartphone, claro Pero ¿qué pasa? Pues que en la playa se puede llenar de arena, se puede arañar, incluso se puede mojar Y en la piscina ni te cuento, como te tiran al agua, estás perdido Pero hay un truco muy pequeñito y muy fácil para que esto no ocurra Y solamente hace falta una bolsa hermética Si, si, de estas que se usan para congelar la comida Lo único que tenéis que hacer es meter el smartphone dentro y cerrarla muy muy bien Que no entre nada de aire Con esto listo ya podremos llevar el smartphone a donde queramos De hecho creo que hasta se puede usar desde la bolsa Si, mira, mira, me puedo meter en Youtube Ala, pero si funciona Oye, pero esto lo puedo usar yo hasta en la ducha, eh Si, si, oye, este truco es muy bueno